Muy buenas a todos. En esta semana os vamos a enseñar el primer video log del mes de febrero. En él os vamos a enseñar los siguientes temas. En primer lugar, os vamos a enseñar cómo realizar un disco de recuperación para vuestra Surface cuando no podréis acceder a las herramientas integradas dentro de vuestro dispositivo. En segundo lugar, os vamos a enseñar cómo crear una cuenta Microsoft y qué beneficios tiene iniciar sesión en vuestro dispositivo con Windows con esta cuenta. En tercer lugar, os vamos a hablar de uno de los accesorios favoritos de Microsoft, el Wireless Display Adapter o adaptador inalámbrico de pantalla, que os va a permitir reproducir audio y vídeo en un monitor externo desde vuestro dispositivo sin cables. Y dentro de Xbox os vamos a enseñar una de las funciones más interesantes, Game DVR, que os va a permitir grabar el contenido de vuestras partidas favoritas para, por un lado, reproducirlas posteriormente o compartirlas con vuestros amigos o la comunidad. Y no os olvidéis que vuestra opinión es importante, así que dejar vuestros comentarios en los canales de comunicación que en este mismo vídeo os indicamos. Muchos vendedores nos comentáis que los clientes no suelen hacer una copia de seguridad del sistema operativo, ya que están acostumbrados a que en anteriores versiones del sistema el CD de instalación venga con el pack de venta del PC. Los clientes sólo se dan cuenta de que no lo tienen cuando el dispositivo deja de funcionar. Si tu cliente tiene un dispositivo Surface, ya sea Surface RT o Surface 2 o cualquiera de los modelos de Surface Pro, puede descargar los archivos necesarios para que su Surface vuelva a funcionar. Sólo tenéis que abrir vuestro navegador y dirigiros a la página www.microsoft.es. En la pestaña de soporte técnico, debéis elegir el Surface y todo el soporte técnico de Surface. Una vez aquí, os dirigís a la opción descargar una imagen de recuperación para Surface. Lo primero que tenéis que comprobar es si podéis obtener acceso a las herramientas integradas de recuperación de Surface. En esta misma página tenéis un enlace para saber cómo realizarlo según vuestro modelo de Surface. Si no tenéis acceso a estas herramientas, el primer paso es iniciar sesión con vuestra cuenta Microsoft. Esto lo haremos si ya hemos registrado anteriormente nuestra Surface con esta cuenta o si queremos que el número de serie quede asociado a nuestra cuenta para que en descargas posteriores no tengamos que volver a incluir el número de serie del dispositivo. Elegimos el dispositivo de los que tenemos registrados y pulsamos Continuar. Pulsamos Descargar y ya estamos descargando la imagen de recuperación de nuestra Surface. Si por el contrario no queremos iniciar sesión con nuestra cuenta Microsoft, iremos al Pasadus. Elegiremos el producto que queremos descargar e introduciremos el número de serie. Si quieres saber dónde se encuentra, pulsa sobre este enlace y te indicará según el modelo dónde está. Introducimos el número de serie y pulsamos Continuar. Pulsamos Descargar y ya estaremos descargando la imagen de recuperación de nuestra Surface. Para crear el USB de recuperación sólo tendrás que seguir los ocho pasos que se indican en el paso 3 Crear la unidad de recuperación. Y si quieres usar esta unidad USB para iniciar o restablecer tu Surface, deberás seguir los pasos que se indican en el paso 4. Pulsas sobre el enlace y podrás ver cómo crearlo. Ya está, así tendrías tu USB de recuperación del sistema para tu Surface. Hola expertos, en este vídeo os vamos a enseñar para qué sirve crear una cuenta Microsoft, cómo crearla y qué beneficios podemos obtener con ella. Una cuenta Microsoft es la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizamos para iniciar sesión en Windows 10 y en servicios como Office, Skype, Xbox, Outlook.com, OneDrive o en teléfonos con Windows 10 Mobile. Puedes usar la dirección de correo electrónico y la contraseña que quieras. Si no tienes una cuenta Microsoft y quieres crearla, entra desde tu navegador en Outlook.com y haz clic en Regístrate ahora. Rellena los campos que se exponen en pantalla y elige la dirección de correo electrónico que quieras usar como tu cuenta Microsoft. O bien podemos vincular un dispositivo con Windows 10 con una cuenta Microsoft desde nuestra propia cuenta local. Para ello accedemos haciendo clic en el botón de Inicio. Configuración, accedemos a Cuentas y en la pestaña de tu correo electrónico y tus cuentas hacemos clic en Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar. Desde aquí podrás utilizar una cuenta Microsoft que se haya creado previamente o crear una nueva en la opción de Crea una ahora mismo. Una vez creada tu cuenta Microsoft y configurada en tu dispositivo, accede haciendo clic a la opción de Administrar mi cuenta de Microsoft. Y ahí podrás ver toda tu información de tu cuenta, tus servicios y suscripciones, las compras realizadas, tus dispositivos en los que iniciaste sesión con tu cuenta Microsoft, así como administrar la actividad en línea de los menores, tu seguridad y privacidad. Además tus configuraciones, contactos y archivos favoritos estarán al alcance de tu mano. Por ejemplo podrás ver las fotos de OneDrive en todos tus dispositivos, descargar apps de la tienda de Windows 10 o acceder a toda tu información de tu Gummer Tag y de tus logros de Xbox. Hola a todos, soy Fernando Calvo, soy el responsable del negocio de Windows y Surface para España. Es un placer poder hablaros mucho del éxito tanto de Windows, en este caso Windows 10, como Surface. Depende mucho de vuestro trabajo y por lo tanto quería empezar pues hoy dándoos las gracias por todo el buen trabajo que venís haciendo. Que a pesar de estar en Windows, mi primer PC no fue un PC Windows, fue un Macintosh, ni siquiera se llamaban Mac en la época, eso también reveló un poco de a lo mejor de mi edad, pero era un Mac 512K se llamaba, no sé si lo conocéis, era como una cajita, pero que tenía que estar constantemente metiendo el disco del sistema, los floppy, ¿os acordáis? El disco del sistema y el disco del programa, muy curioso, era un equipo que ni siquiera era un Atari, se llamaba Firechill, seguramente no lo conoceréis, pero era el famoso ping pong, era tan antigua que inclusive imitaba a maderas, con las rejillas para ventilar y tal, se metía un cartucho que era casi un zapato, yo flipaba con aquello, me parecía magia. Yo creo que lo que realmente ha cambiado, por lo menos mi vida y de mucha gente es la digitalización, ¿no? Todo el tema audiovisual, tanto de música como de imágenes y también de las redes sociales. Yo he tenido la oportunidad de vivir en distintos sitios y las redes sociales, especialmente Facebook, me ha permitido estar cerca de gente que está a kilómetros de distancia, que no veo desde hace más de 20 años, inclusive recuperar amistades que quedaba por perdidas. Sin el teléfono yo no pudiera vivir. En el teléfono yo escucho música, en el teléfono yo saco fotos, yo veo fotos, yo hago vídeos, estoy en contacto con mi gente y mis amigos a través de Facebook, como dije, yo no pudiera vivir sin mi teléfono. Bueno, en el WhatsApp ni te cuento. Pues en muchos lugares, siempre y cuando cumplan, yo diría que dos condiciones. A mí me gusta mucho la naturaleza, yo no soy de vivir en el centro urbano. Tengo un plan que no es para vivir, pero si es de aventura, es darle la vuelta a Nueva Zelanda en bicicleta, que combina ambas cosas. Por ahí iría. Si nos encontramos en tienda, vamos a ver algunos de los accesorios que nos encontramos, como nuestro wireless display port y cómo ofrecerlos a los equipos dos en uno, Surface, incluso a los equipos Android que tenemos en tienda. Nuestro adaptador de pantalla inalámbrico o wireless display adapter consta de dos partes, un dispositivo HDMI y un puerto USB. Para conectar nuestro adaptador inalámbrico de pantalla a un televisor o monitor debemos introducir el dispositivo HDMI a un puerto HDMI y, por otro lado, el puerto USB a un USB de la televisión que tenga electricidad. Si este no lo tuviera, podríamos facilitarnos de un cargador universal USB y conectarlo a electricidad. Entonces, ¿cómo podemos conectar nuestro display adapter de Microsoft? Es muy sencillo. Desde Centro de Actividades vamos a proyectar y desde proyectar tenemos varias opciones. La última, que es conectarse a un proyector inalámbrico, conectamos. Una vez se haya conectado nuestro Microsoft display adapter a la televisión, como podéis ver, ahora se ha duplicado la imagen y podemos cambiar la configuración de la proyección. Y aquí podemos simplemente desconectar, duplicar, que es lo que estamos haciendo actualmente, ver la misma imagen de la Surface 3 en la televisión, o ampliar. Ampliar significa que podemos ver un escritorio, que sería el actual, y el monitor de la televisión como un segundo escritorio. Lo que recomendamos es descargar el software de nuestro Microsoft Wireless Display. Simplemente con que pongamos Wireless Display en la tienda de Windows 10 o Windows 8.1, nos aparecerá pantalla inalámbrica en Microsoft. Entonces, nosotros ya tenemos instalada la aplicación y aquí podremos configurar el nombre del adaptador e incluso, pues, si hay algún tipo de firmware por actualizar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una actualización pendiente. Vamos a proceder a ella y una vez reiniciemos, veremos que el mensaje habrá desaparecido y podremos customizar el adaptador. Iniciado, como podéis ver, la versión del firmware es distinta. Pasaremos a la configuración del adaptador. Aquí podemos cambiar el nombre de adaptador. Aquí también podemos ajustar el idioma o incluso la pantalla. Por ejemplo, como podéis ver, se reajusta a un tamaño un poco más pequeño si es que la escala no es la correcta en nuestro televisor. En la configuración de seguridad podemos poner una contraseña a la hora de proteger la configuración de nuestro dispositivo o un pin a la hora de iniciar el dispositivo y utilizando con un dispositivo 2 en 1 o PC. Recordad que estos dispositivos se pueden conectar a Windows 10, Windows 8.1 y además a los dispositivos Android y Tableta. Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar una de las funciones más interesantes que tenemos en Xbox One. ¿Queréis saber cuál es? Vamos a verlo. Oye, pues estaría muy bien la posibilidad de grabar tus partidas y poder compartirlas con tus amigos y la comunidad. Pues esto lo podemos hacer perfectamente gracias a Game de VR, una de las funciones que incluye Xbox One y que nos permite guardar el contenido de nuestras partidas, de nuestros juegos favoritos y poder reproducirlas más adelante o simplemente compartirlas con nuestros amigos o la comunidad. Únicamente presionamos dos veces el botón de Xbox y seleccionamos dentro del apartado de acoplar Game de VR. Dentro de esta opción tendremos varias opciones, como es la de finalizar el clip en el caso de que hayamos realizado una jugada maestra, una jugada increíble en la que queramos guardar todo eso que hemos conseguido, pues por ejemplo los últimos 30 segundos, los últimos 3 minutos, 5 minutos, lo que queramos. O bien, si por ejemplo nos enfrentamos ahora mismo a un jefe final y queremos grabar esa batalla épica, pues podemos iniciar un clip desde cero, empezar a grabar ahora mismo y almacenar todo el contenido durante 5 minutos. O simplemente si queremos ver aquellos clips que ya habíamos guardado previamente, podemos seleccionar la parte de ver todas las capturas y acceder a lo que serían todas las partidas que nosotros hemos ido almacenando.